Hola que tal gente de Código Facilito Continuando con el curso de Materialize Este video se va a tratar de explicar algunos elementos De explicar como hicimos nuestra página Vamos a cambiar algunos elementos Por ejemplo, quiero cambiar esto Y cambiar la descripción de cada uno de ellos Ok, lo vamos a hacer en esta parte Cycle, cambiar a Android Vamos a probar Ok, ya está ahí, listo Pero Vamos a cambiar así Ok Y ya cambian esto Ok Rec text Ok Ok, solamente vamos a cambiar algunos de los estilos que tienen Ok, para que nuestra página no se mire tan Así o tantos colores oscuros Que darle un poco más de vida a esta página Ok Otra de las cosas es Taylor en Ipsum No sé Una descripción de las tecnologías que Que puedo utilizar No sé Soy un apasionado Soy un apasionado De las tecnologías Y me gusta Enseñar Enseñar Todo Lo que sea Las demás personas Unas personas Ok Esto vamos a Ok, vamos a poner Podcast Cada viernes Viernes Vamos a hablar Tecnología Hablamos sobre Tecnología Ok Music and Video Y que Combinación Beso Y silencios Que atrapa Al A las personas Y Ok Lo dejamos de esa forma Ok Vamos a dejar Estos elementos Así Ok Esta parte Vamos a Agregar más elementos Deep Row Y aquí vamos a pegar Los otros elementos Ok Vamos a agregar Materialize CSS Ok Bootstrap Ok Bootstrap Bootstrap Ok Ruby Unreal Vamos a ver que tal se ve esto Ok Muy bien Solamente Aquí vamos a ponerles un título Acá para que no se mire tan Tan solo y se vean Cuáles son Un h4 Frameworks Frameworks Ok Esto Agregar un h4 Igual Programación Programación Me falta la cinta No se ve programación Y Ok Se ve muy Ok El problema acá es Porque nuestros elementos Ok Vamos a ponerlo Estoy Estaba ordenando mal Por nuestros elementos Por nuestro elemento Large Y esto afecta a toda mi Eso afecta a las otras columnas Por eso Hay que Agregar bien los elementos Y para que esto no suceda Vamos a Poner esto En 4 Ok Large 4 Ok Ahora si vamos a probar Y como ven Esto Se ve de esta forma Y en estos elementos Igual se ven Muy bien De esta forma Ok Pero Nuestros títulos Nos están viendo También Ok Vamos a agregar Un h5 Un tag H5 Y dentro De esto Vamos a agregar Un Style Con un Margin Left D2 D 1 N Ahora si vamos a probar Y como ven Se mira un poco mejor Nuestro Nuestro Colapsible Ok Habilidades O extras Vamos a Cambiar eso Ok Habilidades Vamos a copiar Esta parte Vamos a pegarlo En este lado Solamente para Probar Ok Extras Podemos poner Scrum No se Habilidades La música Y No se Que Alguna otra habilidad Ok 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 Y en sistemas operativos Vamos a cambiar Esto Por algo un poco más interesante Que logra en Ipsum Ok Sistemas operativos OSX SX SX Ubuntu Y Windows Ok osx.windows ok, muy bien vamos avanzando en nuestros elementos ok, esta parte, bueno la parte responsiva, vamos a agregar iconos también, que no se vea tan solo eso y nos vamos hasta arriba podemos copiar estos ok elementos y actualizamos así mismo tenemos nuestros ok tenemos nuestros elementos ahí perfecto pero vamos a cambiarles de color también a los iconos para que no se miren tan tan grises ok, ¿cómo les cambiamos de color? simple como son fuentes podemos utilizar los text ok, voy a agregar red text en el siguiente voy a agregar un este yellow 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 text y en el siguiente un blue text ok, vamos a probar esto y si, se dan cuenta ya cambiaron nuestros elementos ok, aquí no combina tanto vamos a cambiar el amarillo por green text a ver si si lo va a combinar bueno, más o menos ok, también ahí combina pues más o menos va dependiendo si nosotros si ustedes no quieren cambiar esos colores pues sí depende de cada uno de ustedes ok, quiero que esto quede activo para que sea lo primero que vean junto con esto con mi perfil y el contenido parallax que ya va dependiendo de nosotros como lo queramos agregar y aquí otra cosa podemos agregar una sombra a nuestro perfil card panel de nuestro perfil ok, ya se ve un poco más llamativa esa parte inicio esa sección con el ID inicio vamos a agregar una sección igual acá ok, esa sección va a tener un ID que va a ser acerca un ID acerca y el último la última sección va a ser del footer el footer ok, este footer va a tener un ID de contacto contacto ok, entonces nuestros elementos a quienes van a ir ok, entonces este va a ir a inicio segundo elemento va a ir a acerca la ID acerca y el tercer elemento va a ir al ID contacto contacto ok a ver ok cerca aquí está y contacto pues no es lo suficientemente grande pero sí lo manda a este lado ok, pues sí ya tenemos nuestra página web este lista algunos elementos quizás este los vayan a agregar ustedes por su cuenta aquí está la documentación materialize.com y queda de ustedes pues este implementar las diferentes cosas que que tiene materialize esta fue una serie de videos que se realizaron para código facilito y mostrándoles de que estas tecnologías este framework frontend o sea tiene muchas cosas que que nos pueden ayudar a que nuestra página web la realicemos de una forma más rápida y utilizando elementos simples ok soy Petri Celaya nos vemos a la próxima bye bye y Gracias.